La Diputación Socialista de Badajoz se niega a entregar el contrato del hermano de Pedro Sánchez. Sin embargo, el gobierno oculta datos del hermano de Sánchez tras filtrar los del novio de Ayuso. Esto se parece a la historia de los Estados Unidos en estos momentos, con el hijo de Joe Biden, el hermano de Joe Biden, la mujer de Joe Biden. Es decir, pareciera que se repiten los escenarios. No contemos el caso de Venezuela, pero sí podemos movernos por varios lugares, como por ejemplo el hijo de Andrés Manuel López Obrador, los familiares de Andrés Manuel López Obrador, y pareciera que en los lugares donde estos fenómenos se presentan hay una justicia selectiva. La justicia selectiva es tal vez uno de los reflejos de que se está perdiendo la institucionalidad y que se está imponiendo un modelo que no necesariamente es democrático, y tiene respeto al Estado de Derecho. Bueno, aquí en España no es que exista una justicia selectiva, sino que es elegirla para exonerar a los socialistas y a los golpistas de cualquier escándalo o de cualquier sentencia que tenga. Bueno, tenemos lo más reciente. Hemos visto lo más reciente, que es a lo que tú ibas a referirte, al propio Tribunal Constitucional, que además acusa de la UFER a la Audiencia Provincial de Sevilla y al Tribunal Supremo, que es la máxima institución. No lo acusa, pero lo da a entender con la sentencia. Y además, extralimitándose y saliendo de su función de ser un órgano que dirime cuestiones puramente constitucionales. ¿Tú cómo tienes que entrar a valorar si la malversación se cometió o no? En cuatro años, en dos o en tres. ¿Pero de qué manera te atreves? Porque ahí se empieza a destruir el proceso. Yo te digo una cosa, yo soy la Audiencia Provincial de Sevilla y le digo, sí, no se preocupe, ustedes me dicen que repita la sentencia. No, no, es que han borrado. La misma condena, menos un día, ya está. No, no, pero es que han borrado. En el caso de Magdalena Álvarez, tienen que modificar toda la sentencia. Es un borrado, es que directamente se lo puede llamar borrado. Es una vergüenza. Es decir, yo creo que es la consecuencia lógica, perdona, de una cuestión más grave. En España y en esos países, en la política, la verdad ha desaparecido. Sí, claro. Absolutamente. Entonces, en el momento en que la verdad desaparece de la política, todo lo demás que forma parte de la política o que está, digamos, en litigio con la política, las instituciones, los tribunales, tal, se ven afectados por esa desaparición de la verdad. Se ven empujados a la manipulación, al imperio del poder por el poder, que es ahora mismo lo que vivimos nosotros en España. Yo creo que en Estados Unidos todavía, todavía, desgraciadamente, y me duele tener que decirlo así, con todo lo que tienen allí montado, tienen todavía unas instituciones que resisten. Tú es que date cuenta aquí, ¿no? Todavía resisten. Se necesita, el presidente del gobierno, Sánchez, se da cuenta que va a necesitar a los golpistas. ¿Qué hace? Cambia el código penal. Cambia el código penal y les elimina determinadas condenas. A cambio de siete votos, hace una ley de amnistía, que por cierto, hoy se han amnistiado los primeros en Barcelona, y ahora se quiere preparar la próxima para él, para su mujer y para todo el que venga. Ahora, lo que yo sí tengo una cierta, no sé, no voy a decir esperanza, pero en saber que ciertamente no todos los jueces, no todo lo que hay en España está corrompido. No, en lo absoluto. Los jueces están demostrando, muchos de ellos, una integridad y un amor por su función, por su trabajo, su deber, por cumplir con su deber, igual que muchos fiscales. Y muchos medios que están siendo catalogados como lo que no son, llevan los casos, las investigaciones, que luego las toma el Poder Judicial para al menos investigar. No sé si hubiera alguna decisión, pero por lo menos se tomó, y ese es el rol que deben jugar de presión hacia las instituciones para que éstas respondan.